Hola amigos de Sportnet, me encuentro con el Head Coach Silviano Carlos Martínez Salinas el cual dirige al equipo de Linces de Chanco Coach, felicidades, su equipo acaba de pasar a la gran final de este torneo de Interligas ¿Cómo lo ve? ¿Qué espera en esta final? Bueno, primero es el esfuerzo de todos los muchachos, el esfuerzo de jugar como equipo y bueno, teníamos que estar en una de las tres finales, se nos ocurrió al principio la primera se nos ocurrió después en el segundo partido la segunda pero bueno, estamos dentro de la final y es un esfuerzo que realmente es merecido para los muchachos esperamos que jueguen otra vez como equipo y no nos importa realmente el otro finalista nos importa el tratar de jugar como equipo, como tal y hacer los trabajos como se les indica a los muchachos ¿A qué le atribuiría este triunfo de su equipo? Mucho al juego de conjunto que tienen ellos, ya es algo que hemos estado manejando desde hace tres temporadas se ha conjuntado un grupo bastante sólido y eso es a lo que le atribuimos el triunfo que volvieron a jugar como tal, como equipo, en conjunto y haciendo los trabajos como se les ha estado indicando Ok coach, pues primero que nada muchísimas felicidades y pues toda la suerte por parte de Sportnet para la gran final Claro que sí, ahí estaríamos en la final Gracias